La noticia de que la campaña de Donald Trump fue víctima de hackers fue confirmada por el propio expresidente vía su plataforma de redes sociales Truth Social. La corporación Microsoft nos acaba de informar que uno de nuestros numerosos sitios web fue hackeado por el gobierno iraní. Acusaciones rechazadas por el gobierno de dicho país. Según la denuncia, allí se habría filtrado información sobre J.D. Vance. El candidato republicano a la vicepresidencia ofreció varias entrevistas a la prensa durante el fin de semana, pero se enfocó en criticar a sus rivales demócratas. ¿Por qué no estamos hablando de inflación? ¿Por qué no estamos hablando del hecho de que los alimentos son inasequibles debido a las políticas de Kamala Harris? Asuntos económicos de los que también habló el sábado la virtual nominada a la presidencia por el partido demócrata Kamala Harris. Mi promesa a todos ustedes cuando sea presidente es que continuaremos nuestra lucha para las familias trabajadoras de Estados Unidos, lo que incluye aumentar el salario mínimo y eliminar los impuestos sobre las propinas para los trabajadores de servicios y hotelería. Trump acusó a Harris de robarle la idea. Por su parte, la senadora Amy Klobuchar elogió los logros de la campaña demócrata. Ha encendido el país, comenzando en Filadelfia y continuando en el corazón de Wisconsin hasta llegar a ese mitín abarrotado en Arizona con más de 15.000 personas. La gente está interesada en seguir adelante. Este miércoles, Trump planea celebrar un evento de campaña en Carolina del Norte y Harris se prepara para un evento conjunto con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el jueves en Maryland. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.